...pudo ser más peligroso si Batimos no se la peinaba... ...a verá... ¡Se cayó Pérez! ¡Ese gol de Castillejo! ¡Gol! 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 ¡De Ferro! ¡Sobre los tres minutos! ¡Desde primer tiempo aprovechó el regalito! ¿Qué hizo Tarrito? ¡Se cayó! se la regaló se la regaló se la regaló a romper el cero en posadas en misiones gana Ferro que quiere la punta del campeonato 1 a 0 sobre Crucero vos preguntabas que hacía Tarrito pobre quedó allí pagando pero yo me pregunto algo más colectivo que hizo Crucero valga el juego de palabras entre colectivo y el equipo local en el fondo porque quedaron hasta aquí del partido está iluminada le va a pegar Iriberri va Iri Manol cara a cara con Bailo la chance para Crucero lo puede empatar el colectivo los cuernicos frente al televisor y caballito no quieren ni mirar aquí en Santinés va Iriberri va Iriberri gol 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 de Crucero del Norte lo hizo Iriberri de penal sobre los 6 minutos de segundo tiempo la victoria está igualada ahora Crucero del Norte 1 Ferro 1 buena ejecución porque venía con algún karma de penales cerrados arquero para un lado pelota para el otro un derecho que cruza el envío un bailo que nada puede hacer